Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Dani, si ya la conozco, ¡Juan! Esa es mi perrita, Juan, si no la conocen. El video de hoy va a ser básicamente un día en mi vida yendo a la universidad. Estoy universitaria, estoy en segundo semestre, estudio negocios internacionales en Estados Unidos. Les quise compartir un poquito de mi vida de estudiante y antes de empezar, pueden seguir en mis redes sociales, aquí se las voy a dejar en la descripción para que le hagan clic y me vayan a seguir. No voy a hablar más y empecemos con el video. Buenos días y feliz lunes. No puedo creer que me tengo que levantar a las 5 y media de la mañana. Pero así son las cosas, bueno apagué mi alarma primero que todo y ni tiempo me dio para desperezarme, me fui directamente al baño. Tengo aproximadamente hora y media para terminar todo. Y bueno, como ayer no me bañé por la noche, me tengo que bañar por la mañana. Para mí es una o la otra, yo las intercambio, a veces me baño por la noche, a veces por la mañana. Pero o sea, que no me bañe por la noche y no me baño por la mañana, así no. Y esto me pasa porque a veces no me levanto con mucho tiempo, pero hoy sí tocó bañarnos, traje mi toalla. Y ahorita llevo usando este gel de baño que me encanta. Bueno, después fui a mi cuarto para ponerme el outfit, usualmente lo planeo el día anterior. Como todavía está haciendo calor, me puse falda y manga corta. Ahora sí hay que pasar a hacernos el cabello, usualmente hago lo mismo cada día. Utilizo este cepillito de Revlon, me lo hice unos pedazos. Bueno, ya son 7 y 5 de la mañana y no voy a alcanzar a hacerme el maquillaje, entonces lo voy a llevar. Voy a hacer el corrector, el protector solar y mi primer, porque eso sí no me gusta hacerlo afuera de la casa. Primero vamos a utilizar este Ceramide Barrier Serum. Yo lo estoy utilizando en este momento como primer, entonces me gusta, es multiuso. Te lo juro, ni voy a poder comer, solo me voy a llevar un batido y me lo voy a llevar a clase, porque a las 8 tengo mi primer clase. Tengo que manejar alrededor de 30 minutos más parqueadero y más la caminata que me va a demorar como 45 minutos en llegar a la clase, como al puesto. Protector solar de Coco Kind. No quiero que se meta en el pelo. Yo uso el de Tarte Shape Tape en tono. By Medium, sean 275. Bueno, solo me lo pongo debajo de los ojos y en algunas zonas donde quiero cubrir. Y listo. Empiezo difuminando con el dedo, que lo esparce más. Luego, para hacer la nivelación de toda la cara, a mí me gusta usar una brocha ausponca. Voy a cepillar las cejas así, súper rápidamente. Ay, no, ya son las 7 de 10. Tengo 10 minutos para salir, tengo que hacer unas gotas. Ahorita vamos a armar la cajita de maquillaje que me voy a llevar. Porque, por suerte, después de mi clase de nutrición se termina a las 9. Tengo una hora para poder hacerme todo el maquillaje que yo quiero. Mi rellenador de cejas va. Rubor. Mi brochita para difuminar el rubor. Mis dos productos de pestañas para poder hacerme mis pestañas. Honestamente, creo que eso es todo. Eh, ¿se me olvida algo? No, porque ya tengo gloss en mi cartera. Listo. Eso es todo lo que voy a llevar. No, pueden ver la hora. Literalmente, ya voy tarde. Ya lo acepté que voy a llegar tarde. Y aproveché y me hice mi desayuno. Bueno, hoy me hice un huevo así como flat. Una tortilla. Lo voy a llevar a clase porque como es nutrición, la señora nos deja comer allá. Me voy a dar el huevo en una de estas vasijitas. Me lo llevaré. Bueno, acá también me hice un batido de chocolate. Este batido me encanta. Tiene leche de avena, mantequilla de almendra, cocoa powder, hielo. Es súper fácil de hacer y de verdad como que te llena. Bueno, ahora sí toca limpiar todo el desastre que hicimos para el desayuno. Listo, la tapita al vaso y nos vamos. Lo último es alistar mi maleta de la escuela. Esa maleta es de Kate Spade. Muchos me han preguntado. Tengo mis llaves, mi carterita de maquillaje, chicles, mi colita del pelo, mi iPad para tomar todas mis notas. Me voy a ir a poner los zapatos. Hoy voy a utilizar estos zapatos. Son los Stan Smith de Adidas en verde. Bueno, también me voy a llevar mi computador aquí en este estuche porque tengo unas tareas de matemáticas sin hacer. ¡Ay, la tarea de matemática! No puedo creer que casi se me envía esa... Tarea, aquí está la... Donde a mí se me llegue a olvidar esto, me muero. Bueno, ¿dónde estábamos? Es que esa es la tarea más urgente, pero necesito hacer otra que son como unos ejercicios de práctica. Y ya nos vamos. Llegamos justo a tiempo. ¡Ay, qué sol! Siempre que llego a mi universidad me toca parquear un poco lejos. Hay cuatro parqueaderos y todos son relativamente lejos a la escuela. Hay que contabilizar el tiempo e incluir la caminata de como 10 minutos. Entonces, como la clase empieza a las 8, yo salgo a las 7 y 50 de mi carro para poder llegar a tiempo a clase. Bueno, llegué a mi primera clase. El día es nutrición. Esta clase va de las 8 de la mañana a las 9 y 15. Y ahorita estamos entrando al tema de los carbohidratos y los lípidos. Yo tengo que estudiar un poco más porque esta semana es el examen. Los temas son fáciles, solo hay que memorizarlos. Bueno, cuando esta clase se terminó, ahora sí me da el chance de hacerme mi maquillaje. Me devolví al carro, puse un poco de música, hice un poco de ambiente. Hago aproximadamente 45 minutos. Bueno, empiezo con mi primer de pestañas. Llego ahora sí y me voy a poner mi máscara de pestañas. Esta se llama Telescopic de L'Oreal. Es la mejor. Si estás buscando pestañina, te recomiendo esta. Para blush yo estoy usando esta de Too Faced. Estoy usando ya por como 5 meses y me ha encantado. Chiquita y es en polvo. Me encanta la pigmentación y el color es como entre rosa y entre naranjado. Y listo, eso fue todo. La rutina no es tan larga. Finalizo con mi antibacterial. Ya pasaron los 45 minutos, toca devolvernos a la otra clase que tengo. Lo eché, me peiné un poquito. Y aquí me ven disfrutando de la canción. No la puedo poner porque me eliminan el video. Pero estaba escuchando el álbum nuevo de Karol G, me encanta. Espero algún día poder ir a uno de sus conciertos. Bueno, empecé mi hot girl walk a clase. Cuando literalmente a medio camino, me di cuenta que se me había olvidado mi mat de yoga. Y eso es todo lo que toca llevar a esta clase porque estoy viendo yoga. Sí, yoga es la segunda clase que tengo en el día. Y corriendo agarré mi mat, ya estaba un poquito tarde. Ya se queda súper al fondo, hay que cruzar todo el gimnasio. Y ahí sí, en el último salón, ahí sí es la clase. Esta clase empieza a las 10 y termina a las 11 y 15. Las clases aquí todas son 75 minutos. Los juro, es mi clase favorita del día. No se imaginan cuánto me ha ayudado esta clase. Me ayuda mucho con el estrés. Prácticamente tú llegas, pones tu mat y empieza la clase de una. La maestra te enseña poses y te enseña significados. Te guía y te ayuda con la pose. Ya salimos de yoga. Esa clase duró desde 10 de la mañana cuando me fui. Es 11, pero me quedé ahí un ratico. Son las 11 y 16. Y vino a la escuela de mi mamá aquí. Solamente voy a comer mi almuerzo. Traigo mi almuerzo conmigo, lo empaco en la casa. Ya les muestro qué voy a comer hoy. La escuela de mi mamá queda como a 5 minutos de mi universidad. Entonces casi siempre voy. Recibo muchos comentarios de TikTok cuando subo mis rutinas. ¿Por qué no socializo? La verdad yo siempre he sido tímida, pero cuando me toca socializar lo hago. Solo que cuando tengo la opción de evitarlo, lo evito. Son personalidades y gustos y yo me siento más cómoda así. Hoy de comida voy a comer brócoli. Amo el brócoli, una de mis comidas favoritas, en serio. Voy a poner salsa tzatziquis, una salsa griega. Y junto a eso voy a comer carne molida con papa dulce. Yo amo la papa dulce, de verdad me encantan casi todos los vegetales. Almorcé con mi mamá y la ayudé un poquito. Después de eso vine acá a Amelie. Una cafetería también en el área de la universidad. Tenía que hacer unas tareas, entonces vine acá porque me encantan las vibras que da. Tiene una sección de arriba y me gusta sentarme ahí. Yo conecté mi teléfono porque estaba a punto de morirse. Y luego pues ya saqué mi computadora y empecé a hacer mis tareas. Tengo que hacer esa tarea que les dije en la mañana. Matemática que de hecho la llevo habitando casi todo el día. Sí, entonces esta tarea no me emociona, pero para nada. Matemática siempre ha sido como difícil para mí. No sé, no la entiendo. Pero igual siempre le pongo buena actitud, intento. A las 3 y media vamos a pedir en Starbucks antes de entrar a clase. Tengo clase a las 2. Quiero pedir un pumpkin spice. ¿Cómo se llama eso? No. Pumpkin cream cold brew. Voy a pagar con este gift card que me mandó mi amigo. Me lo mandó por correo. De, hope you enjoy this gift card de, yo lo llamo Lu. We're next. Qué miedo. A mí me da como miedo ordenar. No sé, me da como. Ahí seguimos. Hola, ¿puedo tener el pumpkin cream cold brew? Grand necklace. Y con, por favor, light ice. Yo siempre lo pido con bajito hielo. Me llenan ese vaso con hielo. Tengo un gift card. Ya se los muestro. Miren, está hermoso. Y le pusieron canela. Ay, no, cerré el carro otra vez yo. Ahorita estoy grabando en el celular porque tengo la cámara guardada. Y en serio, tengo que apurarme porque es que, miren, la camina está larga. Y yo, con estas paticas cortas, no llego muy lejos. Última clase del día, matemática. Y muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Déjenme saber si quieren más contenido de la universidad. Y no se te olvide darle un like a este video. Que me sigas en mis otras redes sociales y que te suscribas a mi canal. Bueno, entonces eso concluye este video. Que tengan un lindo resto de sus días. Chao. Juan también les dice chao. Chao. Chao.